Hola a todos. Hoy, vamos a explorar el mundo de un medicamento llamado teriparatida, conocido comúnmente por su nombre comercial, Forteo. Como en todas nuestras discusiones, esto es con fines educativos. Si tienes preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulta a un profesional médico. Descripción. La teriparatida, reconocida por su nombre comercial, Forteo, es un medicamento inyectable que pertenece a una clase de fármacos conocidos como análogos de la hormona paratiroidea. Se utiliza principalmente para tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y hombres que están en alto riesgo de fracturas. Funciona estimulando la formación ósea, aumentando la densidad mineral ósea y mejorando la resistencia ósea, reduciendo así el riesgo de fracturas. Forteo también se prescribe para personas con osteoporosis asociada a la terapia sistémica prolongada con glucocorticoides. Aprobado por la FDA en 2002, es uno de los pocos tratamientos que promueven directamente la formación de nuevo tejido óseo. Advertencias. La teriparatida viene con precauciones específicas. No se recomienda para personas con cáncer de hueso o aquellas que han recibido radioterapia en los huesos debido a un mayor riesgo de osteosarcoma. También está contraindicada en pacientes con hipercalcemia o niveles elevados de calcio en la sangre. Aquellos con antecedentes de malignidades esqueléticas u otras enfermedades metabólicas óseas, excepto la osteoporosis, deben tener precaución. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con la teriparatida, se deben considerar varios factores. Es esencial informar a tu proveedor de atención médica si eres alérgico al medicamento o a alguno de sus componentes. Dado su impacto en la formación ósea, quienes padezcan enfermedades óseas deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su médico. Si estás embarazada, planeas un embarazo o estás amamantando, es crucial consultar con tu proveedor de atención médica. También es importante informar a tu médico si tienes antecedentes de cálculos renales, ya que la teriparatida puede aumentar los niveles de calcio en la sangre, empeorando potencialmente esta condición. No debes tomar teriparatida si tienes ciertos trastornos óseos, cáncer de hueso o si has recibido radioterapia en los huesos. Informa a tu médico si tienes la enfermedad de pajé, niveles inexplicablemente altos de fosfatasa alcalina o si tienes alguna enfermedad metabólica ósea aparte de la osteoporosis. Si estás programado para una cirugía o ciertos procedimientos diagnósticos, informa a tu médico, ya que podrías necesitar dejar de tomar teriparatida temporalmente. Efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y la teriparatida no es una excepción. Los efectos secundarios comunes incluyen náuseas, mareos, calambres en las piernas y dolor en el lugar de la inyección. Es esencial estar consciente de estos posibles efectos secundarios y consultar a tu médico si experimenta síntomas inusuales. Además, algunas personas pueden experimentar hipercalcemia, caracterizada por síntomas como debilidad muscular, confusión, fatiga y aumento del acedo de la micción. También existe el riesgo de hipotensión ortostática, que puede provocar mareos o desmayos al ponerse de pie. La teriparatida puede causar efectos secundarios graves, incluida la hipercalcemia, que puede manifestarse como debilidad muscular, fatiga, confusión, aumento del acedo de la micción y dolor abdominal. Si experimentas síntomas de niveles altos de calcio, contacta a tu proveedor de atención médica de inmediato. Otros efectos secundarios graves incluyen reacciones alérgicas, caracterizadas por hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, dificultad para respirar y mareos severos. Si notas signos de una reacción alérgica, busca atención médica de inmediato. Además, existe un riesgo potencial de desarrollar osteosarcoma, un tipo raro pero grave de cáncer óseo. Aunque la incidencia es baja, es importante estar atento a cualquier dolor óseo inusual e informarlo a tu médico de inmediato. Interacciones. La teriparatida puede interactuar con otros medicamentos. Es de suma importancia informar a tu médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que estás tomando actualmente para evitar interacciones adversas. Dosis. La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre sigue las recomendaciones de tu médico al tomar teriparatida. La dosis recomendada es de 20 microgramos administrados una vez al día por inyección subcutánea en el muslo o abdomen. La duración del tratamiento generalmente se limita a dos años debido al riesgo potencial de osteosarcoma. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a garantizar la eficacia y seguridad del medicamento. Nunca alteres tu dosis sin consultar a tu proveedor de atención médica. Evitar. Mientras estés tomando teriparatida, es recomendable mantenerte hidratado para prevenir la deshidratación. Dado el riesgo de mareos, es prudente levantarse lentamente de posiciones sentadas o acostadas. Como con muchos medicamentos, se recomienda evitar el alcohol, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios. FAQ. Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para la teriparatida. Actualmente, su seguridad y efectividad en personas menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre. Eso concluye nuestra visión general de la teriparatida. Recuerda, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulta con un proveedor de atención médica si tienes preguntas o inquietudes. Gracias por sintonizar.